Bueno señores, ahora vamos a hablar un poco de nutrición y de lo que viene en un festival interesantísimo, ¿no? Es el cuarto festival de la sardina peruana, nombre como lo que se le conoce a la anchoveta en realidad, que por lo que conversábamos con nuestro invitado, en nutrientes nadie le gana. Víctor Monsalve, nutricionista, está con nosotros. Bienvenido Víctor. Muy buenas noches, José. Así es, por intermedio de la Sociedad Nacional de Pesquería, con el objetivo de fomentar el consumo de la anchoveta a todos los habitantes del Perú, y va realizando de manera consecutiva el cuarto festival de la gastronomía en relación a poder consumir este producto de bandera. ¿Y cómo nos va? ¿Cuáles han sido los resultados y cuál es la expectativa ahora? En realidad, o sea, hoy en día se ve que cada vez este producto está siendo más accesible para el tema de las poblaciones y está llegando con mayor perjuicio, dado que de cierto modo la Sociedad de Pesquería trata de enfocar mayores presentaciones para poder hacerlo a diversos gustos. Eso es importante, ¿no? Ahora la anchoveta se puede comer casi casi en todos los platos. Así es, así es, así. Justamente podemos encontrarla ahora en preparaciones enlatadas, en relación a lo que respecta a la crema de rocoto, por ejemplo, podemos encontrar las ahumadas también, o en salsa de tomate. O sea, hay una diversidad para que de cierto modo el consumidor pueda aprovechar de una u otra manera. Y esto es parte de lo que vamos a encontrar en este cuarto festival. Así es, este festival se va a llevar a cabo el día viernes 6, en lo que es la Plaza de Arma de Pisco, el día 7 en Bellavista Callao, de 8 a 1 de la tarde. Asimismo vamos a encontrar con degustaciones para que toda la población en conjunto que desea acompañarnos pueda degustar, pueda tener a la mano el tema de los trícticos, el tema de los dícticos, con relación a información y sobre todo las preparaciones, para que de una u otra manera la madre o la ama de casa, en este caso, pueda ingeniárselas y tener mayor variedad. ¿No es cierto? Para que digamos que los niños que necesitan este tipo de nutrientes no se cansen de comer siempre la anchoveta. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en este festival? Cuéntanos, no sé, hay una gran cantidad de platos. Así es, justamente van a ver las degustaciones por intermedio de la Sociedad Nacional de Pesquería, que justamente está realizando este tipo de fiestas. Realmente es todo un festín. Es todo una fiesta, es todo puro júbilo. ¿Cuántos stands van a poder ver? En realidad no te sabría dar con exactitud, pero definitivamente cada año lo que tratamos de hacer mucho mejor. Cuéntame un poco, ya que tu especialidad es la nutrición, estamos hablando de una cantidad de nutrientes impresionantes, ¿no es cierto? Así es, desde mi punto de vista, yo considero que si tendríamos que darle un puntaje en específico a la sardina peruana, yo le daría el primer puesto. ¿El primer puesto? ¿Tanto así? ¿No hay otro que le haga el tema de nutrición? No hay otro que le haga relación que le pueda realizar. ¿Qué encontramos? Para empezar, encontramos un tipo de proteína de alto valor biológico, que es ideal para aquella persona, sobre todo el niño, que está en pleno crecimiento y desarrollo. Podemos encontrar una proteína que es muy útil para aquellas personas, sobre todo que ya se acerca la época del verano, que desean incrementar su masa muscular. Es ideal para aquellas personas de la tercera edad, ¿no? Como se sabe, y toda la propaganda que hay en relación a que hay una pérdida o deterioro en la masa muscular, pues la anchoveta, por ser una excelente fuente de proteínas, nos va a ayudar a eso. Asimismo, podemos encontrar... ¿Todas las edades? Para todas las edades. Inclusive, es un excelente alimento para aquella persona que está pensando tener hijos, porque eso va a ayudar para la formación de la placenta. Y sobre todo, un momento que llegue el proceso del embarazo, vamos a garantizar que la madre llegue en correctas condiciones para el alumbramiento. Ah, qué cosa tan importante. Es decir, que la anchoveta, que deberíamos aprovechar y cuidar en nuestros mares, en nuestras costas, podría convertirse de repente en un gran instrumento para combatir la desnutrición en nuestro país, ¿no es cierto? Exacto, así es. Con buenos costos, con buenas políticas, podría significar un elemento importantísimo. Si bien es cierto, la anchoveta es uno de los pescados más accesibles en el sentido de... por la cantidad y sobre todo el costo, que es lo que más les importa en este caso a las madres de familia. Tranquilamente, si se puede haber una política en relación a incorporar este tipo de alimento para poder combatir problemas de nutrición, tenlo por seguro que así sería. Y antes se dejaba de lado la anchoveta. Antes no se le paraba ola, como dice en esquina, ¿no? Nadie quería comer anchoveta. Esto más que todo ya va por un tema de biosincrasia. Si bien es cierto, nosotros podemos concurrir a cualquier restaurante, nunca vas a encontrar la anchoveta dentro de la carta. Entonces, justamente el cuarto festival es para poder incentivar y ver las preparaciones, las diversas preparaciones. Claro, esto no lo encuentras en la carta, pero por falta de creatividad de los chefs, ¿no? De creatividad, así es. O de los cocineros. Así es. Debería haber una madre de casa, tal vez, ¿no? Porque justamente en la comida peruana nace el ingenio de ellas. Entonces es bueno tratar de incorporarla y sobre todo, pues, que todo tipo de público pueda degustar de este manjar que el mar no le ofrece de manera gratis. ¿Este festival se realiza una vez al año, dos veces al año, cada cuánto tiempo se realiza? Así es, una vez al año se realiza. Siempre es a mediados de esta época. El año pasado, ¿cómo nos fue con este festival? ¿Tiene una perspectiva, digamos? Nos fue de manera excelente. Por eso que, de cierto modo, la Sociedad Nacional de Pesquería continúa con estos eventos para que no solamente llegue a un determinado grupo, ¿no? Que pueden ser los sectores pesqueros, sino que tratar de englobalizar a todo el Perú. Ahora, yo estaba leyendo alguna información que, más allá del tema de la nutrición, tiene que ver con el tema de la promoción y la exportación. Se está exportando de manera interesante también la anchoveta, ¿no? El 2009 no nos ha ido tan mal, por lo menos eso es lo que dice ADEX en el tema de exportación de la anchoveta. Pese a que ahora se dice que Chile está pescando mucho más anchoveta que nosotros. En parte también. Si bien es cierto, o sea, por un poco de historia, la anchoveta siempre ha estado relacionada en el progreso del país. Si hacemos un poco de historia, en la época de los 60, en la época de Banchero, Perú fue una de las grandes potencias en relación a la producción de la anchoveta y de la harina de anchoveta propiamente dicho. Sí, básicamente en temas de harina de pescado, ¿no? Así es. Y hemos sido muchísimo tiempo, no tengo el cifra si lo somos ahora todavía, pero durante muchísimo tiempo hemos sido los primeros en harina de pescado. Así es, así es. ¿No es cierto? No, y debería haber un incentivo en relación para que se pueda volver a continuar a hacerlo, ¿no? Porque nuestro mar en realidad es el más rico de todos los países que existen. Ahora, no sé si tú puedes resolver esta pregunta en realidad, pero igual te la hago porque estás metido en el tema. Así como se hace estos festivales, por ejemplo, en puertos, como ahora lo van a hacer en El Callao, ¿no se ha pensado en llevarlo a zonas de mayor pobreza como para incentivar a la madre de familia? Justamente eso es uno de los propósitos que tenemos en un futuro para que de cierto modo, pues como te digo, la idea es tratar de englobalizar a todo el pueblo. Seguir creciendo en ese tema del festival. Exacto, ¿no? Y que no solamente llegue a los niveles de puertos, sino a todo nuestro territorio nacional. Hoy, Víctor, gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Esto es una tarea muy, muy importante, ¿ah? Ok.